¡Buenos días, maestra! ¡Ay, buenos días! ¿Cómo estás? ¡Qué belleza de blusa, maestra! ¡Ay, gracias, Jaimito! ¡Gracias! Y, maestra, acá entre nosotros me podés decir dónde compró ese modelito tan bello. Ay, pero ¿para qué querés saberlo, Jaimito? Es que me encantaría comprarme uno igualito, maestra. Por favor, Jaimito, ya tenés que dejar de decir esas cosas. Tenés que empezar a mirar a las niñas. Lo siento, maestra, pero cuando las miro, ¿sabés lo que se me antoja? Es ser como ella, maestra. Bueno, ya, ya, Jaimito. Bueno, vamos a cambiar de tema, Jaimito. Toma asiento. ¿Sabés qué, Jaimito? Te felicito, mi amor. ¿Y por qué me felicita más de tracción y no es mi cumpleaños? No, Jaimito, es que hoy sos el primero en llegar al colegio. ¡Muy bien! Gracias. A ver, eso se lo debo a mi tío que es futbolista profesional. ¿Y qué tiene que ver eso con que hayas llegado temprano a la escuela? Es que me trae a patadas todas las mañanas. Me duele el fotito, me duele, maestra, me duele. ¡Como yo no puedo ir! ¡Ah, buenos días, niños! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, un placer. Ya, niños, ya, 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 a ver. Niñas, cierren la puerta, niños, a ver. A ver. Bueno, niños, ¿qué? ¿Qué te apretaste? Esa puerta que, por favor. Bueno, a ver, niños, silencio. Ya, 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 basta Basta Mucha atención que tenemos una clase muy interesante en el día de hoy Porque ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a mezclar la matemática con la zoología ¡Mierda! Voy a hacer dos preguntas Y quien conteste la primera correctamente No tiene que contestar la segunda A ver, Kik, a ver, Kikito A ver, Kikito Diga, maestra ¿Cuántos pelos tiene un caballo? Tiene 500 millones... 588 mil... 284 pelos ¿Y tú cómo lo sabes, Kikito? No, no, ya, esa es la segunda pregunta Siéntate Vamos, les voy a preguntar algo de español A ver, Mr. Mamito Stand up A ver, díganme dos pronombres ¿Quién? Yo A ver, Catalina, a ver... Dime, dime, no, no necesito pasar Dime una oración con una onomatopeya ¿Qué onomatopeya? ¿Sí? No, no matopeya No la molestes Fui al pantano y me encontré una rana Y hizo... ¡Cruá, cruá, cruá! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien A ver, a ver, Gacheguito A ver, a ver A ver, mi amor Dale, pana Dime tú una oración con una onomatopeya A ver Eso es muy fácil A ver, mi amor Iba caminando Vi un camión Y dije ¡Oh, no! Me atopeya Bien, bien, bien Silencio, chicos ¡Muy bien, muy bien! ¡Silencio! A ver Marieta, mi amor Tesoro de mi vida Respóndeme, dulzura de mi vida ¿Quién descubrió a América, tesorito de mi amor? ¡Ay, maestra! ¡Se lo juro que yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Buta! 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 ¡La niña bruta! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Sin orgullo! ¡Tambra! Vos no vas a llegar a ningún lado, niñita ¿Eh? Así no vas a ir a ningún lado No, se equivoca, maestra Ella va a llegar, pero Muy arriba Muy arriba de mí ¡Pero, pero, pero, levántese de ahí! ¡Pero qué barbaridad! ¡Yo me asiento ahí sin vergüenza! ¿Sabe que usted es una niña? ¡Usted no puede hacer esas cosas! ¡Qué barbaridad! ¿Y usted, maestra, a ver Usted es muy mujer, ¿eh? Pero, por supuesto Yo soy una mujer hecha y derecha La soy adulta ¡Entonces! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Pasad, vecina y levas! ¡Una, dos y tres! ¡Competencia y reenfecho! ¡Ganaremos la lucha! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pero, maestro... Gracias, director. ¡Por favor! ¡Niños! Perdón, ya maestra, repóngase, repóngase. ¿Puedo ir al baño un momento? ¡No! ¡Prepárate! Yo estoy muy preocupado con las pruebas del EFCA. Así que les voy a hacer una pregunta. A ver cómo están sus conocimientos. Don Jaimito. ¡Sí, señor director! ¡Jaimito! ¿Cómo se llamaban los primeros habitantes de la Tierra? Se llamaban Gómez y Pérez. ¿Cómo que Gómez y Pérez? Sí, sí, porque en el paraíso le dijeron a Adán... ¡Si Gómez di este fruto, Pérez estará asado! Estos niños son un desastre. Unos animales. Son una disonra para esta escuela, para que lo sepan. Y me van a meter de un infarto. ¡Ya, señor director! Tranquilo, que se le joroba el moño. Tranquilo. Relájese. Niño, te muestren al señor director. Si ustedes son verdaderamente muy estudiosos, por favor. Dale, dale. Vamos a demostrárselo. A ver, Marieta, mi amor. Párate mi vida, tesoro de mi corazón, dulzor de mi amor. Cada vez que tengo que hacer, párala. Dime la capital de Rusia, mi amor. Maestra, porque usted no me pregunta a quién canta la gasolina. ¡Azúcha la gasolina! ¡Ganu con la gasolina! ¿Ya le gusta la gasolina? ¡Dale la gasolina! ¡Vá pa, Camilo! ¡Epres de su rosa! ¡Epres de su rosa! ¡Epres de su rosa! ¡Que eso es increíble! ¡Epres de su rosa no puede ser! Mira niña, te voy a decir una cosa. Yo a tu edad, mi amor, a tu edad, mira, yo me salía todas las capitales de todos los países del mundo, mi amor. Para que tú sepas, mi vida, maestra, en aquella época nada más que existían dos o tres capitales... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A ver tú, Manolito! Sí, pues. ¡Silencio! Dime una palabra con C. Maestro, ¿sabes qué es la palabra huevo? ¿Y dónde tiene la C, la palabra huevo? Facilito, pues, en la clara. ¡Silencio! ¡Silencio! Sí, señor, doctor. ¡Sí, señor, director! Dime tres palabras... o tres partes, mejor. Tres partes del cuerpo humano que empiecen con la letra Z. Los ojos, las uñas y las cejas.